Euphoria, Body Mix, Joel Opelgram, conciencia mi gente, mi gente conciencia Dios no te preguntara que modelo de auto usabas, preguntara a cuanta gente llevaste en el No te preguntara los metros cuadrados de tu casa, te preguntara a cuanta gente recibiste en ella Tampoco te preguntara la marca de la ropa en tu armario, te preguntara a cuantos ayudaste a vestirse Dios no te preguntara cuan alto era tu sueldo, te preguntara si vendiste tu conciencia para obtenerlo No te preguntara cual era tu titulo, mas bien si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad Tampoco te preguntara cuantos amigos tenias, te preguntara cuanta gente te consideraban su amigo Dios no te preguntara en que vecindario vivias, sino como tratabas a tus vecinos No te preguntara el color de tu piel, te preguntara cuan puro es tu corazón Es mas, Jesucristo no solo te preguntara cuantas personas le llevaste a su mensaje También te preguntara si te dio vergüenza hacerlo Sabes amar, porque por mi parte todavía estoy aprendiendo Estoy aprendiendo a aceptar a las personas aun cuando ellas me decepcionan Cuando huyen del ideal que tengo para ellas Cuando me hieren con palabras ásperas o acciones impensadas Conciencia mi gente, mi gente conciencia Es difícil aceptar las personas como ellas son Sin que sean como deseamos que ellas sean Es difícil, muy difícil Pero estoy aprendiendo Estoy aprendiendo a amar Estoy aprendiendo a escuchar Escuchar con los ojos y oídos Escuchar con el alma y con todos los sentidos Escuchar lo que dice el corazón Lo que dicen los hombros caídos Los ojos, las manos inquietas Escuchar el mensaje que se esconde Por entre las palabras vanas superficiales Descubrir la angustia disfrazada La inseguridad mascarada, la soledad encubierta Penetrar la sonrisa fingida, la alegría simulada La vanagloria exagerada Descubrir el dolor de cada corazón Poco a poco estoy aprendiendo a amar Estoy aprendiendo a perdonar Pues el amor perdona Quita los rencores y cura las heridas Que la incomprensión e insensibilidad no lastimaron El amor no alimenta resentimientos con pensamientos dolorosos No cultiva ofensas con lástimas y autocompasión El amor perdona, olvida, extingue todas las heridas con dolor en el corazón Poco a poco estoy aprendiendo a perdonar Estoy aprendiendo a descubrir el valor que se encuentra dentro de cada vida De todas las vidas Valor soterrado por el rechazo Por la falta de comprensión, cariño y aceptación Por las experiencias desagradables vividas a lo largo de los años Estoy aprendiendo a ver en las personas su alma Y las posibilidades que Dios le dio Estoy aprendiendo pero como es lento el aprendizaje Como es difícil amar, amar como Cristo amó Todavía tropezando, errando estoy aprendiendo Aprendiendo a no ver solamente mis propios dolores Mis intereses, mis ambiciones, mi orgullo Cuando estos impiden el bienestar y la felicidad de alguien Como es difícil amar Pero estoy aprendiendo Aprendiendo a ser como Él Aprendiendo a ser como Jesucristo Y tú Estás aprendiendo